Grupo Cero Televisión Buenos días, ¿qué tal? Estamos en el programa Tu Salud Cuenta y hoy tenemos a una invitada que es la psicoanalista Elena Trujillo ¿Qué tal Elena? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación Elena se ha especializado un poco en el campo de salud de la mujer porque ella dirigió un programa durante muchos años en la televisión de Málaga La mujer del siglo XXI ese nombre viene de un libro que se escribió entre varias psicoanalistas y psicoanalistas varones también de Grupo Cero un curso que se impartió en EMUI que es el Instituto Universitario Europeo Euromediterráneo la Universidad Euromediterránea que pertencía a la Complutense y allí se impartió un curso sobre la mujer del siglo XXI y de ahí salió aquel libro que les aconsejo que adquieran porque es muy interesante como analiza el papel de las mujeres en la historia y los aportes que puede hacer el psicoanálisis a lo que llamamos, bueno, una revolución femenina y bueno, quería preguntarle primero ¿qué cree ella, después de tantos años de experiencia en este campo que puede aportar el psicoanálisis especialmente a la mujer? por supuesto que es algo que aporta al ser humano a todos los seres humanos pero ¿qué puede aportar el psicoanálisis especialmente a ella? Yo creo que lo más revolucionario que ha aportado el psicoanálisis en la mujer es que le permite hablar históricamente ha sido algo a lo que ha sido condenada la represión de la palabra y ha sido sometida a la moral imperante que ha sido generada por hombres el psicoanálisis le pide al hombre y le pide especialmente a la mujer que pueda hablar sin castigo, sin ser juzgada y en ese proceso de hablar sometido al método de interpretación psicoanalítica se produce una transformación tú decías, en el libro participaron psicoanalistas hombres o mujeres en el sentido también de que la sexualidad femenina no es una cosa solo de la mujer sino que es una cosa que nos atañe a hombres y mujeres es algo, lo femenino es algo que tenemos que desarrollar todos y que está más allá de la genitalidad de esa condición relacionada en nuestra especie con la necesidad de reproducción pero en el ámbito psíquico es otra cosa la feminidad Claro, estaba pensando que con respecto a lo que decías de la genitalidad que a la mujer la quejan muchas alteraciones en ese área en ese campo anorgasmia vaginismo dificultad de relacionarse ¿qué puede tener eso que ver con esa represión en el lenguaje que has dicho? Es muy interesante Alejandra porque en estos días el doctor Menaza el director del grupo Cero un gran psicoanalista un gran maestro hablaba precisamente de que estaba estudiando que la sexualidad de la que se habla y de ese gran monumento de que se celebra tiene que ver en realidad con un monumento al pene en el sentido de que toda la sexualidad tiene que ver con la penetración es decir, que es una sexualidad que tiene que ver con la reproducción cuando eso viene determinado claro, por nuestra mortalidad por las condiciones de nuestra especie pero nuestra sexualidad es muchísimo más amplia sin embargo toda esa amplitud como tú bien indicas en la mujer está relacionada con represión y con las consecuencias que esa represión más allá de de esa sexualidad sometida a la reproducción impone entonces ahí aparece un campo de patologías o de padecimientos en la mujer que en muchas ocasiones le llevan o de consulta en consulta de generalmente médica pero la mayoría de las ocasiones a que sean trastornos crónicos inevitables o relacionados invariablemente con su ser mujer cuando no es así cuando ser mujer es otra cosa que estar enferma o estar reprimida y ahí el psicoanálisis es que ya digo es una disciplina todavía joven en ese ámbito del histórico de la ciencia pero aunque tenemos la fortuna de que lo tenemos ahí a mano de que hay profesionales que nos brindan ese complemento a la salud ese complemento de la salud psíquica y de abordar también esas patologías que tienen que tratarse médicamente pero que ese tratamiento médico exclusivamente obvia ese factor determinante hay que decirlo así que es esa represión de esa gran amplitud de la sexualidad en la mujer el concepto de medicina integrativa que está un poco también incluido en este programa intenta evidentemente enlazar esas dos cosas hay que atender al cuerpo biológico por supuesto que sí pero si no atendemos al cuerpo psíquico el cuerpo biológico no va a sanar muy difícilmente porque además es determinante lo psíquico sobre lo biológico entonces en patologías por ejemplo hay patologías que son llamativamente más frecuentes en la mujer como con una proporción de 9 a 1 de cada 9 mujeres hay un hombre afectado solamente por ejemplo la fibromialgia es un dolor crónicos musculares en unos puntos concretos acompañados de un cansancio extremo muchas veces de una depresión de ánimo otras veces de ansiedad es decir que es un cuadro pues que puede tener unos u otros componentes a nivel anímico ¿por qué las mujeres nos enfermamos tanto de fibromialgia y eso tiene alguna solución desde el psicoanálisis? bueno yo diría porque en el sentido enfermarse no es obligatorio punto uno y punto dos las personas se enferman lógicamente porque no atienden esa salud psíquica es decir por una dejadez la enfermedad no acontece de un día para otro es un proceso es un proceso en el cual a través de los años uno ha desatendido porque es muy interesante Freud no inventa cosas de la nada es decir él escucha y escucha lo que le pasa a los pacientes pero desde ese otro lugar que son los procesos inconscientes entonces lo que muestran nuestros síntomas es nuestra relación con nuestra propia sexualidad y con las relaciones que mantenemos con otras personas entonces eso acontece a lo largo de los años la fibromialgia no acontece cuando uno tiene 20 años que hay otro tipo de patologías que acontecen en la juventud pero acontece en mujeres de 40 o de 50 años donde ya ha habido durante muchos años una represión de su sexualidad de su libertad de palabra de su genitalidad es decir donde la moral ha actuado en ella de una manera oprimida y donde ella ni siquiera conscientemente se ha dado cuenta de ello tanto que muchas oportunidades cuando el psicoanálisis cuando los psicoanalistas damos conferencias o nos encontramos hablando de estos términos muchas mujeres se sienten ofendidas porque hablamos de su implicación en el tratamiento también y la implicación también yo diría en la producción de la enfermedad desde ese desconocimiento pero una implicación fundamental donde las mujeres tenemos que darnos cuenta desde que cada vez que claudicamos en nuestro deseo estamos cavando esa tumba donde van a venir todas esas patologías entonces justo esa patología fue como un triunfo para la mujer que fuera diagnosticada y que fuera protegida a nivel de la salud estatal que me parece lo hable su reivindicación pero esa reivindicación no atiende a la necesidad de ser tratada psíquicamente es decir no es una solución decir soy fibromialgica la solución es que usted tiene que ir a hablar de esas cuestiones a las que hasta ahora no ha querido hacer frente no ha tenido el lugar puede ser pero usted puede transformar esa vida entonces eso que se une entre desconocimiento y rechazo yo creo que ahí las mujeres tenemos que dar un paso al frente en la valentía amenaza también dice que la mujer no quiere pensar su futuro es decir no puede establecer proyectos más allá de los proyectos de la familia porque en el futuro está la muerte es decir que tiene una dificultad todavía la mujer para poder incorporar esa puntuación de la vida para hacerse una mortal yo diría semejante en sus diferencias al hombre que tiene que abordar además del amor otras cuestiones de la vida entonces la mujer hay todavía algo a lo que no se ha terminado de decidir que es entrar al mundo más allá de esa protección entre comillas de la familia claro sí además en ella siempre se se presenta como una disyuntiva o esto o lo otro sexo no y trabajo no pueden unir las dos cosas es un trabajo que tenemos que hacer las mujeres bien me pareció interesante y rescato que no se trata de culpabilizar a las mujeres yo creo que ellas se sienten a veces así y el psicoanálisis no busca eso en absoluto sino al revés decirte tú tienes el poder y tienes en tu mano instrumentos si los quieres tomar para transformar esa realidad en la que estás que tiene más que ver con la implicación en la solución del problema que darle la culpa de lo que le ha pasado que es una solución la enfermedad siempre es una solución entonces es una solución con lo que yo tengo a mano con mis conocimientos con mis conceptos con mis afectos entonces quizá esa solución no sea la mejor que es la enfermedad y entonces pueden entrar en un proceso analítico para poder buscar otras soluciones menos dolorosas que resten menos a su economía vividina a su posibilidad de desarrollarse en la vida eso de la economía es muy interesante porque está en la economía del deseo esa energía que cuando no se pone en la realidad o en los proyectos se pone en el cuerpo y no se enferma y que la mujer también está en lo que es otra economía es decir es la realidad social donde vivimos en un sistema capitalista donde la producción de dinero es fundamental para la posición que tú ocupas y ahí igualmente las mujeres que somos si no el 50% de la población mundial más estamos un poco también desocupadas de esa producción de dinero y es también algo que tenemos que afrontar de que si uno no puede producir el dinero necesario para tu vida tu vida no es tuya tu vida es el que la paga son conceptos avanzados pero que tenemos que ir abriendo nuestros nuestros oídos o nuestros prejuicios para ello porque si no no hay libertad la libertad no es la libertad de la locura o de la enfermedad la libertad es la libertad de elegir los compromisos elegir los pactos y elegir bueno la valentía de un ser mortal que aunque sabe que su vida va a terminar pues tiene la posibilidad de desplegar una vida y desplegar una sexualidad bueno con la valentía que dan también los lazos que nos unen a otras personas porque si no es muy difícil vivir totalmente una mujer entre otros claro tampoco es los hombres también nos van a ayudar a ello muy bien Elena pues ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros te vamos a llamar para hablar de otros temas como en si sin felicias y nos vemos pronto un abrazo gracias saludo esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org de la fe